Continúo con el régimen ordinario o cuentas individuales de la ley del Issste. Este régimen se creó con la reforma de la ley que fue en el 2007. Todos los trabajadores que ya estábamos laborando nos dieron un documento de elección de qué régimen íbamos a querer. Si nos quedábamos con el régimen décimo transitorio, optábamos por irnos con el régimen ordinario, cuentas individuales o bono de pensión, que también lo conocimos así. Todos los trabajadores que ingresaron a partir del 2007 ya no tuvieron elección. Se fueron por este régimen ordinario o cuentas individuales. Por eso es importante que partiendo de tu fecha de ingreso, tú sabes que eres un trabajador de cuentas individuales. Como puedes también saber, te metes a la página ESAR, das tu contraseña, tu usuario, ingresando tu CUR y vas a saber en qué Afore te encuentras. Ah, pero que es un Afore, ¿verdad? No les había dicho. Ok, un Afore son instituciones financieras de México que administran fondos de retiro y ahorro de los trabajadores. Su funcionamiento está regulado por la CONSAR y autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, puede ser que está seguro tu dinero. Ah, pero también voy a saber el día de hoy cómo puedo seleccionar la mejor Afore. Vamos para allá. Las características de las cuentas individuales son que administran todas las aportaciones a nombre del trabajador. ¿Cuáles son estas aportaciones? Es la aportación del patrón, la aportación del trabajador y la aportación del gobierno. Bueno, ¿de qué manera lo hacemos? A través de esos descuentos que tú ves en tu talón de cheque de seguros para retiro y vejez. También a través del ahorro solidario. Fíjate que bien importante. El ahorro solidario es una aportación voluntaria. Por cada peso que tú aportas, el gobierno te da 3.25. Y es para que tu Afore crezca porque lo va a impactar. Va a crecer tu pensión. Va a crecer tu bono. Y también están incluidos los ahorros voluntarios. Eso será otro tema. Y los rendimientos. Este es tu dinero. Este es tu futuro. Y lo debes cuidar. Lo debes de ir aumentando para que puedas comprar un seguro de pensión o retiro al final de tu vida laboral. ¿Qué es el ahorro solidario? Pues ya te comenté que por cada peso que tú aportes, el gobierno te da 3.25. Tenemos solamente un límite que es el 2%. Y lo puedes hacer en cualquier época del año a través de recursos humanos de tu unidad. Solicitándolo. Este te puede incrementar hasta en un 50% tu monto de Afore para que puedas comprar la pensión. El ahorro voluntario son todos aquellos ahorros que tú, a través de tu Afore, de tu preferencia, puedas aportar. Estos ahorros pueden ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Podrás retirar, cuando así te lo indique tu Afore, los que son a corto plazo. Los que son a mediano y a largo plazo, esos no los puedes retirar y se pueden sumar a tu bono o a tu monto constitutivo para que puedas comprar una pensión de mayor cuantía. Entonces, pues, ¿cómo voy a elegir la mejor Afore? Te voy a dar tres puntos importantes. Debes de tener un Afore que te dé buenos rendimientos. Recuerda que es tu dinero, que es tu futuro de pensión y que lo tienes que incrementar y cuidar. ¿Qué otra cosa debes de ver en tu Afore o cómo la vas a seleccionar? Es un Afore que te está cobrando bajo costo por el manejo de tu dinero. Y también debe de ser un Afore segura y que te garantice que tu dinero está seguro y está creciendo. ¿Cómo vas a saber cuál es la mejor Afore? Te invito a que consultes la página de CONSAR. Busca las CIEFORES básicas de tu año de nacimiento. Abres la página y ahí te vas a encontrar cuál es la Afore que por tu edad te va a dar más rendimientos en qué porcentaje y cuánto es lo que te está cobrando. Entonces, en este régimen tenemos el seguro de retiro. Aquí nos tenemos que familiarizar con varios términos. Pensión mínima garantizada. La pensión mínima garantizada es la que el Issste aporta al trabajador pensionado en caso de no tener los recursos para pensionarse o comprar su pensión mayor al 30% de esa pensión garantizada. Ahora, te voy a mencionar un ejemplo. Actualmente, estamos hablando de 3,800 mensuales en la pensión mínima garantizada. Por tanto, es nuestra responsabilidad hacer crecer ese monto constitutivo para comprarme una pensión. Ya te platicé que lo puedes hacer a través de ahorros voluntarios. Solicita tu ahorro solidario e incrementalo conforme sea posible en tu dinero. Entonces, pues, otro término con el que te tienes que familiarizar en esta modalidad son los seguros de sobrevivencia. ¿Cuál es el seguro de sobrevivencia? Es el que vas a tener que pagar por los beneficiarios legales que corresponde una pensión. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo me quiero pensionar y tengo esposo y tengo hijos menores, son acreedores a una futura pensión en caso de que yo fallezca. Entonces, hay que pagar el seguro de sobrevivencia de esposo, de hijo, para que además tengan el servicio médico del Issste. Esos son los dos términos con los que nos vamos a familiarizar en este régimen. Entonces, retomo los seguros que tenemos en esta modalidad. Seguro de retiro. Tienes que tener el monto constitutivo para comprar una pensión mayor al 30% de la pensión mínima garantizada. Seguro de cesantía en edad avanzada. Son los trabajadores que tienen 60 años de edad y que han cotizado por lo menos 25 años al Issste. Y tienen el monto constitutivo para comprar su seguro por cesantía en edad avanzada. Tenemos el seguro de vejez. Son todos los trabajadores que tienen su monto constitutivo para comprar su pensión. Y deben de tener 65 años de edad y por lo menos 25 años de servicio. Tenemos el seguro de invalidez. Esto es cuando el trabajador queda incapacitado para laborar y no es una enfermedad profesional. Estamos hablando de una enfermedad general. El trabajador debe cotizar por lo menos 5 años al instituto, al Issste. Y tendrá una pensión mínima garantizada. El seguro por muerte. Cualquiera que esté a su edad, siempre y cuando hubiese cotizado 5 años, los familiares se harán acreedores a una pensión por orfandad, por viudez, concubinato o ascendencia según sea el caso. Y entonces, el remanente que se tiene de bono constitutivo se puede retirar en una sola emisión. El seguro por riesgo de trabajo es cuando el trabajador sufre enfermedad profesional o accidente de trabajo y el instituto le dará la pensión. Todo esto amparado por un dictamen médico del Issste. Y el seguro por muerte del trabajador, el Issste otorgará a los familiares derechohabientes la pensión y hará de su conocimiento que puede retirar el monto constitutivo de su bono de pensión o de su aforia. Deseo que esta información sea para tu ayuda, para tu apoyo. También estamos para servirte en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37, y una servidora. Estoy para servirles. Por favor, síganos en redes. Tenemos mucha información que ustedes deben de conocer. Les agradezco. Sigámonos cuidando. Por favor, no bajemos la guardia. Usemos cubrebocas.